Pese a ser altamente transitado tanto por automovilistas como por peatones, el cruce de la carretera hacia la Otrejo, a la altura del polideportivo Los Eucaliptos, carece de una adecuada señalización vial. Por casi una década, los vecinos de las colonias La Estrella y Valle de Ruesgas, así como del fraccionamiento verena residencial, han pedido a las autoridades que señalicen de manera adecuada el sitio a fin de prevenir accidentes. Y es que en el tramo que comprende unos 100 metros de longitud no existen cruces peatónales tipo Zebra ni algún letrero que advierta a los usuarios acerca del constante paso de personas a pie o en bicicleta, mucho menos algún llamado a los automovilistas a que disminuyan su velocidad. Los vecinos advirtieron del constante riesgo al que se enfrentan en la zona, toda vez que al ser paso obligado para quienes buscan llegar al centro deportivo o simplemente para acudir a las escuelas cercanas, familias enteras se ven obligadas a cruzar esquivando vehículos de todo tamaño. Por la vialidad de dos carriles suelen circular tanto motocicletas y autos pequeños como unidades del transporte público y de personal, sin dejar de lado a los tractores y camiones a cacosechas que prestan servicios en la zona con gran densidad de campos de cultivo. Además, los eucaliptos es constantemente utilizado para eventos deportivos a gran escala o actividades de gobierno, lo que exige mejores condiciones de prevención de accidentes. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva.